En la actualidad, predomina la exclusión en el diseño de la tecnología digital, pues el mercado solo considera al usuario productivo y descarta, por ejemplo, a las personas analfabetas, a las invidentes, adultas mayores, entre otras. Aunque la infraestructura y el uso son dos de los elementos centrales de la exclusión, este proyecto se concentra en la llamada tecnofobia o el miedo que tiene una persona hacia la tecnología como parte de las consecuencias que propicia el uso de la misma. Ella es Marta, tiene 67 años, vive con sus hijos y nietos en la Ciudad de México. Trabaja en la limpieza del hogar y también plancha ropa a domicilio. Tuvo que abandonar la escuela primaria porque tenía que trabajar para ayudar en el sustento familiar. La historia de vida de Marta se parece a la de Eufemia, Cecilia, Cirila y en general a las de las mujeres que viven en contextos marginados desde su infancia. Nuestro trabajo está dirigido a esta población con el objetivo de facilitarles el uso de la tecnología digital por medio del reconocimiento de interfaces. El contacto con las adultas mayores se hizo a través del programa Pilares de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien aceptó colaborar con el equipo. El acuerdo fue atender a un grupo de mujeres que ya acudían a los talleres presenciales y que también había manifestado interés y dificultad en el uso de la tecnología. En un inicio, la intención era relacionarnos más de cerca en su cotidianeidad. Sin embargo, debido a la situación mundial del virus SARS-CoV-2, el trabajo de campo se convirtió en trabajo a distancia. Primero, las llamamos por teléfono para presentarnos y explicar cómo serían los instrumentos de campo, los cuales se diseñaron sobre el uso de la interfaz de WhatsApp. Conocimos con quién viven, si trabajan o no, cuáles eran sus necesidades primordiales, las actividades que solían hacer y por qué requerían de la tecnología. El siguiente objetivo del instrumento era conocer qué papel jugaba la interfaz en su vida, es decir, cuáles eran sus hábitos de uso en el celular y en otros dispositivos. Por ejemplo, con quién acostumbraban hablar, qué habilidades técnicas tenían en WhatsApp y qué tareas les facilitaban los dispositivos. Encontramos que las usuarias tienen un dominio bajo o intermedio, pero que les permite realizar tareas de comunicación básica, como mandar mensajes de texto, enviar notas de voz o reenviar fotos. Además, las mujeres expresaron la necesidad de utilizar otras aplicaciones, además de WhatsApp. Este instrumento vislumbró que tenían dificultades para realizar tareas desde su celular, como encender los datos para activar el Internet, realizar búsquedas en Google, visitar sitios o descargar aplicaciones. Ellas desean acceder a otras interfaces que les permitan expresar su identidad comunicarse y aprender. Para lograr esto, ellas deben poder navegar en diferentes interfaces. Cada miembro analizó los datos obtenidos desde su disciplina, Antropología, Comunicación e Informática. Gracias a un cruce de información, se identificaron cuatro categorías de aplicación. Después, platicamos sobre la propuesta de solución con especial atención en el reconocimiento de íconos, la lógica y el lenguaje de una interfaz. Esto es así porque, de entrada, los íconos no denotan claramente su función. Es decir, ellas carecen de reconocimiento del sentido lógico en su usabilidad. Otro punto es el distanciamiento que estas mujeres tienen con el diseño de la tecnología digital. Otra de las categorías que se integrarán en la propuesta de solución es la identidad. Se verá reflejada con el uso de elementos que sean familiares a las usuarias. También harán referencia a la relación existente de su identidad con la tecnología. Por lo anterior, la propuesta de solución se enfoca en dos objetivos. Las mujeres adultas mayores no tienen un lenguaje en común con la interfaz. Por lo tanto, queremos que ellas puedan comprender la relación lógica entre los íconos y las funciones que esto representa. Las mujeres expresaron que no han tenido a alguien que las acompañe en su proceso de acercamiento al ecosistema digital y que de haber sido así, su miedo hubiera sido menor y su proceso de aprendizaje más efectivo. Retomamos a Carlos Colari, quien plantea que el estudio de la interfaz va más allá de hacer un análisis del usuario o simplemente desde el diseño y propone explorar más el concepto. Desarrolla 10 leyes de la interfaz, entre las que se encuentran Analizar a las interfaces desde una coevolución y desde las leyes de la complejidad. Plantea la interfaz como un lugar de interacción, como una metáfora y como un lenguaje en común. La propuesta de solución de este equipo interdisciplinario se basa en una web app progresiva, que funcione principalmente en celulares sin importar el sistema operativo que ejecuten. Este tipo de aplicación permite que el contenido esté disponible sin conexión a Internet gracias a los server workers que lo almacenan en caché. Así, además de tener un acceso más rápido, la WPA puede ejecutarse desde varias pantallas, como la de una tableta, computadora y en sistemas operativos Android y iOS. A su vez, esta WPA alberga un chatbot que contesta preguntas sobre las interfaces que más usan las mujeres adultas mayores. Los alcances de esta propuesta se dividen en dos partes. 1. El prototipo de alta fidelidad de la WPA 2. El desarrollo de un chatbot que acompaña a las usuarias para resolver dudas sobre diferentes interfaces El concepto de la PWA se plantea como un material didáctico e interactivo de consulta, que busca familiarizar a las usuarias con el lenguaje y los íconos que se utilizan en la lógica de diferentes interfaces. En la propuesta del equipo, este chatbot se aloja dentro de la PWA, pero en esta etapa será exclusivamente parte de conversaciones en WhatsApp y Facebook Messenger, ya que es aquí donde las mujeres interactúan con mayor frecuencia. El chatbot tendrá un nombre y personaje, con quien las señoras puedan identificarse y dará acompañamiento a las usuarias al responder dudas sobre el uso de las diferentes interfaces. La propuesta de diseño será pertinente para todos aquellos que tengan un bajo nivel de alfabetización digital, lo que la convierte en un posible material didáctico para todas las instituciones de educación formal.